habéis visto que he cerrado todo el escote y aquí he puesto los seis puntos que me tengo del arroz uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis que son los que voy a llevar ahí, los seis puntos y aquí tengo que llevar los seis y aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y el que llevo seis ahora voy a terminar esta aguja con el arroz y vuelvo hasta que haga aquí tres vueltas para cerrar voy a hacer estos puntos para que lo veáis porque esto se tarda mucho uno, para abajo, dos, para arriba, tres, para abajo, cuatro, para arriba, cinco y para abajo, seis y ahora tengo los siete normales uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y los tres de arroz este me toca para abajo, este para arriba y este para abajo ahora lo que tengo que hacer aquí son tres vueltas ida, vuelta, ida ni vuelta acaso, no lo sé si daré tres o cuatro depende de la altura que quiera darle aquí depende del escote porque lo tengo que mirar con la cintura para que me queden los 40 justos ya he terminado esta vuelta de cerrar y he venido para acá estos puntos habéis visto que no los he movido aquí, luego les voy a dar la vuelta pero ya os enseñaré ahora tengo que dar aquí las tres vueltas voy para allá he hecho cuatro agujas no sé, la que llevaba bueno, no valía porque era la misma que tengo aquí una para acá, dos, tres y cuatro ahora a la cinco voy a cerrar como tengo dieciséis puntos tengo que cerrar con ocho ya para el hombro uno uno para arriba habéis visto que no ha habido la aguja del otro lado este es para abajo cuesta un trabajo que ni sé dos para arriba ya todos dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora yo sigo haciendo estos otros ocho que me quedan que me quedan dos cuatro, seis, siete y el equilibrio ocho este es para arriba dos este es para abajo tres oh, casi me acabo para arriba para abajo y para arriba habéis visto la mala suerte que he tenido de quedarse este cachito de hilo pues esto lo hago muy bien porque lo remato después con la aguja y queda muy bonito nadie lo sabe habéis visto, el palme queda precioso ahora voy con estos puntos que me quedan si tuviera más agujas pues lo que siempre os digo que había cogido otra aguja y voy a estar trabajando de esta manera como estoy aquí ahora estos ocho puntos que he venido hasta el escote vuelvo para allá que este es para arriba para arriba para abajo para arriba para abajo para abajo para abajo para abajo y para abajo que están estos dos estos dos ahora ya esto lo cierro al escote todos los puntos tienen que estar siempre y habéis visto lo que queda de la caja de lo justo esto es el hilo que te digo que tengo que rematar porque ha sido mala suerte de terminar aquí el hilo y ahora voy a empezar con esto a terminarlo y este es para arriba para arriba y a esterrar todos así el otro lado os estoy explicando aquí mucho igual os estoy entreteniendo pero hija es que cuesta trabajo y si no os lo explico bien pues fatal este es para abajo ya y con la aguja aquí puesta debajo con mucho peor este es para arriba de todas maneras lo de los empalmes os va a costar yo siempre procuro hacerlos a la orilla pero bueno hay veces que miro lo que me pasa ahora para dos metros o un metro que necesito voy tal cual voy haciéndolo como lo habéis visto he cerrado todos ellos este es para abajo y este es para arriba que es el último y este sí y ahora esto lo tiro lo corto aquí y ya termino habéis visto ya que está cerrado y este que es con este habéis visto lo mismo que tengo aquí en el dibujo le veis el dibujo pues esto lo hago aquí ahora añado el hombro le tengo perfecto y tengo el escote fijaros que fácil de hacer una chaqueta y perfecta luego aquí se pega la manga esa marca que lleva en la manga va siempre con esta costura y queda perfecto ahora voy a ir por este y entonces este tengo que cambiar las agujas tengo que cambiar el punto este punto tengo que ir porque tengo que empezar del lado de aquí del hombro y tengo que pasar estos puntos a esta aguja porque si no me quedaría una aguja uno más que otro y ahí no me queda así empiezo de este lado esto sí que es importante porque me ha costado mucho saber porque tenía que hacer esto ahora tengo que empezar por aquí os dais cuenta lo que os dije si yo esta aguja la había llevado hasta allí y cerré tendría que empezar de allá para acá que es lo que voy a hacer de allá para acá y ahí empezar a contar tantas vueltas como he dado cuatro y a la cinco cerrar la mitad cuatro agujas no vueltas porque una vuelta si de vuelta cuatro agujas y a la quinta cerramos la mitad y luego ya se termina como lo habéis visto